Estamos con el jefe de la policía, el jefe de prensa de la policía, el comisario Miguel Verladez, comisario de eso por su tiempo. Bueno, durante todo el fin de semana trabajando, escuchábamos al móvil que estaba en vivo y en directo desde Coronel Moldes, que usted también llegaba al lugar, estuvo todo el fin de semana ahí. ¿Cuáles son los detalles de la investigación policial? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un gusto saludarlos. Sí, bueno, en efecto, al tomar conocimiento, escuchaba también recién al fiscal, tomamos conocimiento todos casi en forma simultánea. Los primeros recursos que llegaron al lugar son por una cuestión de cercanía de la División Lacustre y Fluvial y luego de la subcomisaria de Coronel Moldes, quienes permanecieron en ese lugar del accidente desde el minuto cero hasta el día de ayer que se logró, gracias a Dios, la extracción de los restos de ese helicóptero protagonista del siniestro. En 15.44 ingresa el alerta al sistema de emergencias, una mujer hace saber que había ocurrido un siniestro aeronáutico, que un helicóptero habría caído sobre el lecho del río, que es el nacimiento del río Juramento, a escasos metros del segundo murallón de contención de lo que conocemos como el Embalse General Belgrano, el dique Cabra Corral. En ese lugar, la mujer ya detallaba que había dos personas aparentemente sin vida. Se logró constatar con la llegada del Zamec y que estas personas ya habían fallecido. Luego, todo el trabajo que se inicia a raíz de ello, un desplazamiento tanto de la fuerza de la policía de la provincia de Salta como también de Vialidad Nacional, del Ejército, un trabajo en conjunto con el apoyo constante de la superioridad, ya que estuvo el Ministro de Seguridad, la jefa de policía, el subjefe, y luego los fiscales, que el doctor Torres Rubel estuvo ahí desde el primer momento justamente respaldando el trabajo que se realizaba para tratar de rescatar ya los restos de ese helicóptero para las posteriores pericias que se iban a realizar. Se logró ayer con un trabajo impresionante del Ejército, un despliegue de maquinarias que lograron la extracción ya en horas de la tarde, a las 18.20, se logró llegar con el helicóptero hasta el sector de aviación civil del aeropuerto de Salta, donde quedaron para las pericias que seguramente van a realizar posteriormente la Comisión Especial Investigadora que ha venido independiente del Ministerio Nacional de Transporte. Compañeros, consulta, los escucha el comisario Boulard. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Muchísimas gracias por recibirnos. Un trabajo realmente incansable y además puesto en relieve por el propio fiscal de la causa mencionando que la policía de la provincia, fundamentalmente la de Coronel Moldes, prestó una ayuda invalorable a todo esto. ¿Califica este operativo como verdaderamente exitoso para la policía? Javier, ¿cómo está? Buen día. Bueno, sí, en realidad, en este caso se logró la visibilidad, y bueno, se pudo ser tangible también el trabajo que desarrollan miembros de la policía de la provincia. El profesionalismo de lacustre y fluvial lo conocemos desde siempre, y en este caso se puso en manifiesto también de los efectivos de la dependencia de Coronel Moldes, que estuvieron ahí desde el primer momento, y a partir de allí fueron prácticamente los que guiaron a todos los recursos que iban llegando de otras instituciones y se iban sumando para terminar con el exitoso operativo que calificaba el doctor Torres Rube minutos antes. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que hacer la policía? Bueno, en principio hay un trabajo en conjunto, también hubieron muchas cuestiones que no se terminaron de conocer en relación a, por ejemplo, los niveles de aguas que se tuvieron que trabajar coordinadamente con la gente que administra la liberación del agua que va hacia abajo, digamos, por el río Juramento, también se tuvo que nivelar para evitar de que este helicóptero sea desplazado antes de que se logre el rescate, y se veía en primer momento bastante difícil, pero como decía anteriormente lo simplificó muchísimo el ejército con un despliegue de maquinarias que lograron en pocas horas terminar llegando hasta el mismo helicóptero y lograr el rescate prácticamente en las mismas condiciones en que quedó en ese lugar para las pericias posteriores. Así que, en realidad, lo que parecía, creo que en un momento lo dijo el fiscal, bastante complicado, se terminó simplificando el día domingo cuando se pudo hacer la extracción del aparato. ¿Ha quedado la zona preservada? ¿Sigue cortada la ruta 47 además? No, la ruta no está cortada si bien se había restringido el tránsito vehicular y esto para garantizar el trabajo de la maquinaria que iba a ingresar. También hay que destacar el trabajo de la policía vial que acompañó el desplazamiento de esa maquinaria pesada y que era necesario que pase por los lugares más concurridos. Este fin de semana fue impresionante la cantidad de gente que se convocó en el dique Cabra Corral. El puente estaba prácticamente repleto y hubo que desocupar uno de los laterales para que la maquinaria pase y también para que el peso que resiste el puente, ya con el mismo peso de la maquinaria y de la gente que suele quedarse en ese lugar, sea soportado. Así que la policía vial también el acompañamiento tanto de ingreso como de egreso de esa maquinaria y también liberar la zona porque es un camino sumamente sinuoso que ameritaba que los motoristas de la policía vial todo el tiempo se estén relevando para evitar que tengamos otro siniestro y lamentar otro siniestro. Así que fue un trabajo coordinado en equipo de distintas áreas que terminó culminando en la tarde de ayer con un operativo exitoso como lo decía recién el doctor Torres Rubén. Me imagino que en este momento se encuentran en el hangar de aviación civil haciendo la custodia pertinente digo de los restos del helicóptero. Sí, allí aviación civil que se encarga ya de la policía de la provincia de Salta y también está la fuerza de seguridad aeroportuaria que se hace encargo ya de la custodia de esos hangares y hace rato no terminé de culminar lo que me había preguntado y disculpas la ruta no está cortada ahora estaba en su momento restringido el tránsito vehicular hoy no está cortada en el acceso a la zona de rafting que es donde ocurrió este siniestro hay efectivos de la policía todavía custodiando ese lugar y hasta tanto se determine que ya no habría ningún tipo de inconveniente para que o se siga desarrollando la actividad o vayan personas a concurrir a ese lugar que ya depende por supuesto de la fiscalía es una medida que se sigue adoptando hasta el día de hoy y desconocemos hasta cuándo se va a sostener me imagino que deben haber hecho un rastrillaje de kilómetros para encontrar restos de la aeronave ¿esto es así? bueno en principio inmediatamente el personal de la justa y fluvial con los gomones comenzaron el recorrido del cauce del río río abajo justamente para determinar si había algún tipo de elemento que haya sido desplazado pero como tal cual lo narraba recién el fiscal es una zona donde el río estaba mucho más bajo donde quedó depositada la nave abrazado por dos brazos de río que estaban bastante caudalosos pero el lugar donde quedó permitió que la mayoría de los restos sigan intactos y el resto que estaba en los cauces del río en la parte más caudalosa fue inmediatamente rescatado por personal policial y aquellos que seguían quedando digamos por el peso propio permanecieron ahí hasta tanto se realizaron todas las pericias para documentar porque es importante en ese momento documentar todos los lugares donde quedaron los restos si usted tiene bueno usted estuvo en ese lugar vio el helicóptero el porcentaje de daños que tenía la aeronave era importante si la verdad que el daño de la aeronave fue bastante importante creo que había un gran porcentaje de la misma que estaba dañada bien bueno son los restos los que estamos viendo en este momento que fueron sacados del lecho del río y trasladados a uno de los hangares de aviación civil donde permanecen en este momento en la custodia de la policía de la provincia y de la policía de seguridad aeroportuaria gracias comisario ha sido usted muy gentil un abrazo grande le deseamos que tenga un lindo día de la policía